Si nos vamos a vapor Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor, si nos vamos a vapor Dale mami, baila mami El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Dale mami, baila mami El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lies Stand at my shorty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time Drank in my cup, bitch, don't kill the vibe We can take it outside, hop in the right Pulling out garage, let it look like Dubai Mami, fly, ay, ay Living in the moment, had a time of your life You what I like, ain't got no type You in that dress and it's skin tight Drippin' on your body when I'm inside It's got me hematized and it's my size, big size Dale mami, baila mami El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Dale mami, baila mami El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Me gustan de tu side Dale mami, baila mami Dale mami, baila mami El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Dale mami, baila mami El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side